bueno mi gente linda pues aquí compartimos con ustedes la segunda parte del vídeo verdad donde pues para mostrarles verdad que lady este ya salió de la cirugía y pues ahí como van a ver ella pues ahorita le dijeron que no puede hablar va adelante adelante como les decía mi gente ella pues ya salió de ese problema verdad gracias a dios pues ahorita ella medio cuerpo tiene dormido va por la operación que le hicieron pero hablar si no puede o sea así escucha y pues ahí nos mira ahí ella si nos puede ver nos escucha y todo solo que no puede mover el medio cuerpo bueno pues por la anestesia va pero bendito sea dios que pues todo salió bien se puede decir y pues gracias a dios y gracias a ustedes gracias muy gracias por su apoyo por sus oraciones también mi gente hermosa la verdad estoy muy agradecida con todos ustedes por todo pues ahí enseguida pues ahí enseguida pues se lleva a poder platicar con ustedes verdad cuando estemos en casa también verdad entonces ahorita por la reacción de la anestesia pues ella no puede estar y por la cirugía que le acaban de hacer no puede estar hablando pero ahí pues mil gracias a ustedes por todos los comentarios se les agradece un montón y pues siempre cuando les salga de eso pues ahí les va a poder mostrar verdad de la cirugía que le hicieron pues ahí ahorita por el momento está esto fresquito verdad pero la verdad de que gracias a dios yo ya me siento más tranquila verdad porque la verdad que era una angustia una pena saber de que eso verdad este cualquier ratito podía reventar pues digo el médico que había que hacerlo eso pues de inmediato bueno entonces este así es como ya se lo van a hacer esa operación gracias a dios y gracias a usted por todas sus oraciones la verdad y pues siempre siempre suplico ahí sus oraciones con cada uno de ustedes verdad allí siempre porque uno pues siempre necesita de dios verdad y así como dijo gracias a ustedes y como pues siempre verdad que a uno le da pena pero la verdad que si es así es la vida mi gente hermosa pues nadie está libre de nada y así como como dice lady va hoy por ti mañana pues hoy por mí así deciros hoy por mí mañana por mí otra vez no estoy haciendo reír a lady no puede reír sed no es que me voy a poner alguna boca es que no me voy voy a poner Es que yo no aguanto, bueno, ustedes como me conocen, de verdad, que bueno, ayer estaba triste, se puede decir, de verdad, hoy pues, pues ahí, pues como les digo, ustedes me han visto reír, me han visto llorar. Bueno, pues así es la vida, mi gente, en la vida todo hay, verdad, pero bendito sea Dios, de todo, todo, pues, bendito es otra, solo más que guardar el reposo, no, yo no entré donde le hicieron la cirugía a ella, porque ahí sí, este, no permiten, creo, igual a mí me da, como dijo, me da cosa, verbal. Lo que le iban a hacer, entonces, pero ahí, el médico me vino a enseñar, va, lo que le sacaron, me vino a enseñar el doctor lo que te sacaron, sí, antes de que te trajeran para acá, lo que te sacaron de ella, hicieron la cirugía, ahí trajo la, es una tripita, una tripita que la traían una copita así de agua, sí, me la trajo a enseñar el doctor. Y este, y me dijo que eso era lo que te estaba matando, ajá, y eso es lo que revienta. Este, bueno, yo estaba ignorante de todo eso, bueno, como no sabe, yo estaba ignorante de todo eso, el médico, en esa vez como se miraba a Leidy, como ver el cuento de la lengua, así como, como forma de, has visto, como así durito, así como, no como te dijera yo, como te explicara yo, ajá, vieras que, que raro, todo lo que tiene uno, el estómago, ya, y, pues, ahí vino el médico a mostrarme lo que le habían sacado, ajá, entonces, Entonces, prácticamente, pues, a veces se ve que es sencillo, va, pero eso, eso sencillo, pues, lo hace a uno, a veces, como digo, perder la vida, va, increíblemente, Pero, gracias a ustedes también por darme ánimo y por, y por, y por subir los comentarios que siempre me dejan ahí, nos dejan ahí, va, Entonces, así es como, eh, me di cuenta ahora, como les digo, estoy ignorante de todo eso, pero, ahora ya, ya me di cuenta, y, pues, Y, pues, esperamos en Dios que, Leidy pueda, te quito la almohada, no, te quito la almohada, La boca del estómago, tenés hambre, pero ahorita ni agua puedes tomar, mucho menos comida, Dijo tu papá que no te estuviera moviendo, bueno, que medio cuerpo no lo puedes mover todavía, va, Ay, si te duele, ahí, tocas ahí, mira, para que venga la enfermera, este, bueno, pues, así como, a ver, ya donde pase la reacción de la anestesia, Pues, empieza a doler, ¿verdad?, porque así me pasó a mí, cuando me operaron también, ¿verdad?, este, Ay, cuando pasó la reacción de la anestesia, Jesús bendito, es un dolor insoportable, Porque, imagínense, es una gran operación, un dolor insoportable, que yo le decía a la, a la, a la enfermera, que yo no aguantaba, Pero ahí, gracias a Dios, que hay veces que uno se toca con, en los hospitales así, eh, nacionales, le decimos nosotros, va, Hay veces que es pura suerte que uno se topa con enfermeras muy buenas, y doctores muy buenos, va, Es pura suerte de ahí, si no, son muy enojados, va, pero ahí, pues, ahí, gracias a Dios, pues, aquí, aquí andamos, aquí vamos siempre, ¿verdad?, Y, pues, luchando siempre, ahí, como bien dicen, ¿verdad?, caendo y levantándonos, pero ahí vamos, va, ahí vamos con toda la fuerza, Como decimos, ¿verdad?, con toda la actitud, siempre, gracias a ustedes, gracias a Dios, y ahí, gracias a ustedes, por todo, por todo, y por darnos ese ánimo, Y esa valentía, ¿verdad?, de seguir siempre, como decimos aquí, siempre, jalando la carreta, así decimos, ¿verdad?, Ahí vamos jalando la carreta, decimos, nos caemos, nos levantamos, y ahí vamos, mi gente, ¿verdad?, Pues, así es como debemos de aprender, ¿verdad?, entonces, ahí, mi gracia, mi gente, pues, ahí, como les decía, Es de la segunda parte, y es que, pues, que ustedes también se encuentran bien, les deseamos muchas bendiciones, Y, pues, nos vemos en otro próximo video, y se me cuida muchísimo.